Muchísimas gracias por venir. Sí, la verdad que tenemos el privilegio de recibirlo a Roy acá hoy. Nosotros todos los años celebramos lo que llamamos la Compliance Week. Paramos un poco para hablar de los valores y de la cultura de Acerbrag. Este año, por supuesto, nos agarra en un contexto más complejo, un contexto que estamos atravesando una crisis sin precedente. Pero la realidad es que nosotros entendemos que justamente en las crisis los valores son los cimientos fundamentales para poder transformarnos y salir adelante. Hoy, en un evento distinto al de otros años, mucho más chico y en línea con el contexto que estamos atravesando, invitamos a nuestros líderes justamente a parar y entender un poco qué es lo que tenemos por delante y cómo podemos salir transformados de esta situación. Y para eso tenemos el privilegio de contar con Roy. Le invitamos a que nos venga a contar un poco de su historia y contagiarnos, porque la verdad que si hay un ejemplo de resiliencia, por supuesto, que es él. Así que tenemos el privilegio de contar con él y lo compartimos un poco con ustedes. Qué bueno, digo, poder escuchar esos valores que ustedes transmitan a su personal, a los líderes, como bien decís Inés, en momentos de tanta crisis donde esa crisis parece que se quiere llevar a la rastra tantos valores en esta sociedad que, en definitiva, terminamos padeciendo, la verdad. Por supuesto, y nosotros los líderes tenemos un rol súper importante, ¿no? Porque nosotros en esta crisis tenemos, por supuesto, que la responsabilidad es gestionarla y de atravesarla, digamos, pero también tenemos la enorme responsabilidad de ser inspiración y motivadores para los colaboradores y colaboradoras que trabajan con nosotros o nuestros equipos para poder, entre todos, salir fortalecidos de esta, ¿no? Seguramente. Bueno, un gustazo conocerlo, Roy. Buen día. Bienvenido a nuestro querido Bragado. Muchas gracias. Llegué ayer, no conocí a Bragado. Una gran sorpresa. Me gustó mucho. Así que la primera vez que paso por acá. Y bueno, encantado de poder con la historia nuestra porque yo digo, no soy yo, es la historia nuestra que es una historia que inspira, que inspira a la gente. Para mí el mensaje más importante de la historia nuestra es, sí se puede. Sí se puede. Es dejarle a la gente que sí se puede salir, que sí se puede cambiar las cosas, que sí podés. Nosotros lo cambiamos. Fíjate que de quedar perdidos en el medio de la cordillera de los Andes, terminamos después de 72 días logrando salir. Porque a nosotros no nos rescataron, nosotros salimos a buscar el rescate. Y yo creo que el mensaje más grande es para toda esa gente que está pasando mal, ojalá les pueda dejar sembrada esa semillita de sí se puede. ¿Siempre lo pensaron a eso desde un principio? ¿Siempre pensó eso usted allí cuando estaban ahí? ¿Al límite de la desesperación seguramente se me ocurre en algún momento? Claro, hay veces que aflojás y caés, no te voy a decir que no. Pero gracias al grupo, el grupo, y es lo que decía recién Mariana en la charla anterior, el grupo es lo que te mueve a llevar. Cuando uno se caía, el grupo lo apoyaba y le daba para adelante para seguir teniendo fuerza, para pelear y salir de ese infierno. Roy, usted sabe que el público siempre se renueva, las nuevas generaciones quieren por ahí tener un detalle. Yo la primera vez como periodista que tengo la oportunidad de entrevistar a uno de ustedes, que le dije fuera de cámara, y ahora se lo ratifico en cámara, cada vez que veo la historia, el documental, escucho, siempre termino llorando, admirándolos, ¿no? Y la verdad que estoy emocionado también en este momento de tenerlo usted enfrente por eso, por lo que ha rescatado a Serbrag de inculcar esos valores que ustedes los tienen presentes y los pusieron en su propia vida. Sí, estoy de acuerdo. Es una historia maravillosa, es una historia maravillosa, y bueno, lo menos que podemos hacer después de lo que la vida nos dio, porque nos dio un regalo, nuestra cordillera empezó un 13 de octubre y terminó un 22 de diciembre, yo salí 23, yo me quedé un día más, pero digo, hay gente que tiene sus cordilleras y que son todos los días, entonces hay que darle fuerza a la gente, ayudarlos. ¿Qué pensaron en los momentos más duros? ¿Qué pensó en los momentos más duros? Digo, lo que usted sienta en este momento, transmitirle a la comunidad, a esas nuevas generaciones que necesitan recuperar esos valores que, como un poco le decía yo a Inés, ¿no? Pareciera que esta sociedad hoy un poquito enferma se los quiere llevar puesto, ¿no? Sí, es muy difícil que te lo cuente, verlo, porque te moves, yo creo que te moves por lo que tenés adentro, por lo que viviste. Yo, por ejemplo, el motor que a mí me movía y me hacía pelear para vivir era que yo pensaba que en mi casa mis padres y mis cinco hermanos estaban llorando a un hijo, a un hermano muerto, y yo estaba vivo. Eso me mataba. ¿Entendés? Yo quería volver a decirle, no lloran más, estoy vivo. Volver y, pero ¿entendés? Me dolía que ellos estuvieran sufriendo. Ese era mi motor. ¿Qué mensaje le deja a esa gente que le va a dejar ahora en este lindo auditorio que Acervar ha elegido con los líderes, no de su empresa, pero a la comunidad en general, ¿no? Sí, que sí se puede salir a toda esa gente que tiene sus cordilleras, que no son famosas como la mía, pero la sufren en silencio y soledad. El mensaje es, sí se puede salir, hay que pelear.